Soy empresaria, mi marca se llama Ángela Tabela. Yo me siento orgullosa de ser mujer empresaria porque me permite tener espacio para estar con mi hijo y además desarrollar mi profesión como diseñadora de moda. Mi mayor logro como empresaria ha sido encontrar un nicho desatendido que es todo el tema de plus size, aunque mi marca no solamente está dirigida para tallas grandes, mi visión era como super casera, era como hacer muy poquitos vestidos. Acudí a la cámara de comercio y realmente ha sido creo que de lo mejor que le ha pasado a Ángela Tabela porque la visión creció un montón, se organizó en muchas áreas para poder crecer de una manera organizada.